Hoy compatriotas entonces, esta enorme movilización nacional que hemos hecho hoy por las calles de Caracas hemos venido hasta aquí, hasta nuestra cancillería, en este escenario donde hombres y mujeres en nuestra patria han llevado la verdad por el mundo han sabido defender la patria de Bolívar y Chávez han transmitido la verdad y uno de ellos que nos ha representado dignamente en el mundo es nuestro canciller Jorge Arreaza ¡Jorge Arreaza! Quiero usted la palabra, compatriota canciller, compatriota ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva la soberanía! Como dice el propio Aristóbulo, ¡que viva la patria! Compatriotas que nos escuchan, aquí con el pueblo, siempre con el pueblo La dirección revolucionaria se debe al pueblo y por eso nos hemos movilizado todos estos sábados pero además con el compatriota Diosdado Cabello que está aquí con nosotros el país se ha movilizado en defensa de su independencia de su soberanía, de su constitución y en el ámbito internacional ustedes saben que hay una gran batalla nosotros aquí en lo interno recuerden ustedes que el 23 de enero un señor en el medio de la calle, en el este de Caracas alzó su mano con los dedos separados y como Carmona en el 2002 se autoproclamó presidente de la república un títere de los gringos él está, como lo decíamos en la última fase de la cadena de mando del golpe de estado contra Venezuela ahí están las corporaciones internacionales poderosas económicas ahí está después el señor Trump ahí está el señor Mike Pence ahí está el señor Bolton ahí está el señor Pompeo mi homólogo Pompeo ahí está después el señor Marco Rubio y una serie de congresistas ahí está el señor de Colombia Duque a otros presidentes y por allí aparece después el fantoche autoproclamado siguiendo órdenes pero el día de hoy en la batalla internacional es crucial y yo creo que hay que reconocerle a nuestro presidente constitucional elegido por el pueblo el presidente Nicolás Maduro Moro que en esta batalla estratégica de años contra el golpe de estado continuado él tomó una decisión que fue fundamental hace exactamente dos años un día como hoy hace dos años un día como hoy el presidente Maduro firmó la carta que se le entregó en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos a ese señor sicario general de la OEA el señor Luis Almagro Almugre dices tú bueno lo dijiste tú pero tienes razón fíjense que la diplomacia bolivariana de paz es tan respetuosa que cumplimos nuestras obligaciones en la OEA durante dos años queriendo estar fuera ahora hoy sí podemos decir desde hoy Venezuela la República Bolivariana de Venezuela no pertenece a la Organización de Estados Americanos estamos fuera de la OEA por voluntad del pueblo soberano de Venezuela habiendo cumplido cada uno de los requerimientos que establece la carta el tratado fundacional la carta de la Organización de Estados Americanos pero fíjense que esto es un proceso histórico porque ser República Bolivariana es excluyente a ser parte de foros interamericanos que lo que son es foros de dominación de los Estados Unidos de Washington la Organización de Estados Americanos la llamó en los años 80 70 y 80 el comandante Fidel Castro la tildó del Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos aquellos gobiernos y aquellos presidentes no eran más que representantes de los Estados Unidos hay muchos hoy en América Latina también que lo que son el representante del gobierno de Washington hace 64 años hubo una invasión en República Dominicana y esa invasión bajo la excusa de una crisis humanitaria que no existía la avaló por consenso es decir todos estuvieron de acuerdo los gobiernos en la organización de los Estados Americanos y entonces mandaron ayuda humanitaria para República Dominicana mandaron dos cajitas de remedio mandaron un camioncito de comida dos doctores y tres enfermeras y detrás lo que vinieron fueron 42 mil marines que dieron un golpe de estado derrocaron al presidente Juan Bosch y tomaron el poder e instalaron una dictadura en República Dominicana eso es lo que pretendían aquí pero aquí no volverán aquí no pasarán porque aquí hay un pueblo valiente aquí hay una fuerza armada nacional bolivariana aquí hay una milicia nacional bolivariana aquí hay un pueblo que defenderá con su vida la independencia compatriota Nicolás Maduro el compatriota Aristóbulo compatriota Diosdado yo sé que fueron testigos de debates que se dieron los primeros años de la revolución sobre la permanencia o no de Venezuela en la OEA y ustedes saben como nuestro comandante Chávez tenía un pensamiento estratégico y él decía demos la batalla adentro hasta que surja hasta que nazca la nueva institucionalidad que sustituirá que sustituirá la OEA por supuesto sin los Estados Unidos y sin Canadá y así fue así fue fue surgiendo primero la UNASUR el ALBA la UNASUR y después la CELAC que son todos los estados los países de América Latina y el Caribe desde México hasta la Patagonia sin Estados Unidos y Canadá y luego el presidente Chávez decidió por ejemplo salirnos denunciar el tratado interamericano de asistencia recíproca que es un tratado de guerra que supuestamente para apoyarnos los unos con los otros pero cuando Argentina fue agredida en el año 1982 por un país extraterritorial extraamericano Estados Unidos apoyó al Reino Unido y no apoyó a Argentina nunca ellos han cumplido con ninguna norma que han firmado no creen en el derecho internacional eso fue en el año 2009 un año tardó el proceso de denuncia y luego en el año 2012 yo lo recuerdo porque lo discutió con nosotros en La Habana en sus tratamientos de recuperación el presidente Chávez el comandante Chávez decidió que Venezuela se retiraba de la convención interamericana de derechos humanos y el 10 de septiembre del año 2013 nosotros ya estábamos fuera de esa convención fíjense como es un proceso ha sido progresivo y luego cuando el presidente Maduro vio que ya se estaba utilizando la OEA para volver a avalar golpes de Estado como el de Honduras como el de Paraguay como el de Brasil para desestabilizar aquí en nuestra patria y en otros países como Nicaragua en otros pueblos como también en el Ecuador desestabilizar allí entonces el presidente Maduro hace dos años decidió soberanamente que Venezuela se retiraba de la OEA hoy y para siempre gracias presidente Maduro por su pertinente oportuna necesaria e históricamente correcta decisión el proyecto de Bolívar es excluyente del proyecto Panamericanista saben ustedes que la OEA surgió en el año 1948 pero esto ya venía de 1890 donde Washington tuvo el descaro de fundamentarse en los valores de Bolívar en su convocatoria al Congreso Anficiónico de Panamá en la razón bolivariana de la Unión y crearon la Unión Internacional de Naciones Americanas y después crearon el sistema Panamericano y después eso se convirtió en 1948 en momentos en los cuales Colombia comenzaba un proceso y una fase conflictiva de su historia estaba reunida la conferencia interamericana la primera y mataban a Jorge Eliezer Gaitán en las calles de Bogotá y desde allí se creó la OEA y desde la OEA se excluyó a Cuba y allí estuvo lamentablemente aquellos gobiernos de la burguesía Rómulo Betancur y su doctrina para excluir en la negociación que hizo con los gringos para poder entregarles el petróleo y poder mandar él se prestó para que la OEA se convirtiera en un ministerio de colonia no volverán por eso no tenía sentido seguir perteneciendo la OEA de eso no hay duda Diosdado no hay duda pero fíjense el momento histórico en el que estamos por eso es que esta decisión es tan correcta tan oportuna el día de hoy porque hoy somos más independientes hoy 27 somos más independientes que ayer 26 estamos profundizando nuestra libertad es parte de la batalla de independencia de Simón Bolívar que la llevamos adelante en el siglo XXI y como pueblo tenemos que estar unidos el chavismo ¿dónde están los chavistas y las chavistas? los revolucionarios y las revolucionarias pero también hay que ir por los que piensan distinto por los que dicen que no son una cosa ni la otra por ellos hay que ir con amor con cariño con argumento y plantearles el riesgo hay una amenaza militar del imperio y del ejército más grande que haya conocido la humanidad contra nuestro país ¿por qué? porque quieren volver a controlar la riqueza el petróleo el gas el oro el diamante la bauxita el hierro nuestra riqueza nacional porque quieren dar al traste con nuestro proyecto socialista por eso el bloqueo criminal unos investigadores norteamericanos el señor economista Mark Weisbrock y también el economista Jeffrey Sachs hace dos días publicaron un informe donde hablan de por lo menos 40 mil muertes directas gracias al bloqueo a esto que llaman las sanciones de los Estados Unidos en los últimos años ¿es eso justo con el pueblo de Venezuela? pero nos vamos a doblegar nosotros porque nos sancionen nos vamos a rendir vamos a luchar vamos a triunfar compatriotas nosotros denunciamos en Naciones Unidas el jueves allí como cancilleres que me corresponde en esta etapa histórica denunciamos con pruebas el bloqueo el dinero que hay de los venezolanos tuyo camarada y tuyo para poder pagar el CDI para poder pagar la escuela bolivariana para poder pagar la universidad para poder pagar el CLAP para poder pagar nuestros derechos sociales y garantizarlo ese dinero más de 5 mil millones de euros 5 mil millones de euros imagínense ustedes y luego entonces ellos quieren mandar una ayuda humanitaria unos camioncitos que adentro llevan guayas y miguelitos y piedras para hacer guarimba y para hacer destrucción no sean hipócritas levanten el bloqueo devuélvanle el dinero y los bienes al pueblo de Venezuela para que podamos volver a fortalecer el modelo del socialismo ellos lo que han hecho es atacar el modelo ellos quieren venir al país y entregar la riqueza nacional y ya el señor Bolton tiene lista las empresas petroleras que incluso lo dijo la asamblea esta nacional traidora dijo que cuando ellos como es que dicen ellos cuando cese la usurpación si no hubo una manía con eso y se van a quedar con ese dicho eternamente y no va a cesar nada porque aquí el pueblo va a estar en el poder para siempre bueno ellos ya dijeron que las empresas petroleras de los Estados Unidos van a poder explotar llevarse el petróleo venezolano en empresas sin la participación de petróleo de Venezuela cuando hoy las empresas mixtas no solo es con la participación de PDVSA es con la mayoría de las acciones a favor de PDVSA es pagando el 33.33% de regalía es pagando el impuesto y la ganancia que tienen que darle el 60% a nuestra patria eso fue lo que logró Hugo Chávez eso es lo que ha logrado el pueblo de Venezuela en materia petrolera y nosotros no vamos a ceder jamás en ese aspecto lo que quieren es llevarse la riqueza y como hicimos la denuncia ayer amanecimos con una noticia ¡ay qué miedo! han incluido a Jorge Arreaza en la lista de sancionados de la oficina del tesoro ¡ay qué miedo! entonces después sale sale el pichón de Marco Rubio que es el señor que representa Estados Unidos en la OEA señor de apellido Trujillo que es un aprendiz de Marco Rubio y dice ahora ese señor Arreaza no va a poder usar sus cuentas bancarias en Estados Unidos no va a poder usar su tarjeta de crédito en Estados Unidos mira señor mi única cuenta bancaria es el banco del tesoro es donde depositan mis salarios y es en Bolívares aquí en Venezuela y yo no tengo tarjeta de crédito internacional ni quiero tenerla la única que tengo es del banco de Venezuela y es en Bolívares en Venezuela no sean hipócritas ahora ¿para qué es esa sanción? ellos quieren amedrentarnos ellos creen que sancionándonos nos asustan más bien nos dan más fuerza más energía y más valor para enfrentarlos y para liquidarlos en la batalla política por eso compatriota pero esas sanciones saben para qué son también llamadas sanciones ellos no pueden sancionar a nadie eso es para que otros países que quieren ser libres que otras sociedades que quieren dar paso adelante en su independencia digan no no se puede no inventen no se puede no miren lo que se les viene en América Latina y el Caribe a los Estados Unidos en los próximos años bueno vamos a dejar incluso atrás en éxitos en logros y en victorias la primera década de este siglo que fue la década de la UNASUR del ALBA de la CELAC de los gobiernos del pueblo en el poder político vamos a no solo a retomar los espacios políticos y los espacios del poder popular sino que los vamos a superar que se vayan preparando porque comenzaremos a ver victorias y más victorias y la primera victoria es la del pueblo bolivariano de Venezuela el día de hoy al salirse de la organización de los estados americanos compañero Diosdado aquí hay un documento que yo quiero mostrar para terminar este documento lo colgaron lo publicaron en la página web del departamento de estado es decir de la cancillería de los estados unidos es una hoja de las acciones de los estados unidos este año en Venezuela entonces aquí aparecen aparte de estas mal llamadas sanciones de esta acción ilegal al margen de la carta de naciones unidas que ellos llaman sanciones aparece aquí el grupo de lima bueno pero ellos no pertenecen al grupo de lima como es eso que el grupo de lima es un logro de los estados unidos aparece aquí que en la organización de estados americanos se tomó una decisión ilegal para no se que contra venezuela pero es que fueron ellos o fueron los gobiernos de la organización de estados americanos pero más grave Diosdado si tú me permites aquí más adelante dice que es muy importante que el pueblo aquí al final de mi dictadura aquí dice key outcomes en 2019 es decir los resultados clave de sus acciones cuál es la primera que Juan Guaidó anunció que es presidente de la república y los gringos confiesan que fueron ellos los que pusieron a Guaidó a tratar de usurpar lo que nunca podrá tener después dice que 54 países reconocieron al señor Guaidó es decir que esos países no decidieron ellos por su propia voluntad sino que fue Washington quien les obligó a tomar esa decisión política fíjense que esto es una confesión bueno después dice que le recibieron las credenciales al señor este que dice que es embajador no sé qué después dice mira que más de dice aquí que más de mil integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana traicionaran a Maduro y se pusieran del lado del señor este usurpador donde están andan en Cúcuta chillando porque les ofrecieron una plata y no se las dieron los metieron en un hotel los botaron del hotel y ahora no tienen ni comida y le piden a Guaidó y le piden a Duque ocúpense de nosotros esa gente no tiene palabra ni tiene nada miren esto dice aquí uno de los logros de la política de Estados Unidos dice aquí que hay 3.2 millardos es decir 3.200 millones de dólares de Venezuela bloqueado en el exterior para ellos eso es un logro es decir que no podamos comprar medicina porque no tenemos esa plata que no podamos pagarle el tratamiento a unos pacientes que están trasplantados de médula ósea en Italia y que con PDVSA se paga que no podamos hacerlo para ellos es un logro que se mueran Dios los libres porque vamos a buscar como pagarles como sea que se mueran es un logro para ellos son crueles son criminales luego dice aquí fíjense un logro que ellos dicen General Quevedo un logro para ellos es que la producción de petróleo venezolano haya disminuido a 736 mil barriles según ellos según ellos ese no es el número pero la disminución de la producción de petróleo ellos reconocen que es un resultado que es un logro de sus acciones contra Venezuela esto es una confesión importantísima después dicen que hay unos buques tanqueros que no pueden entrar que no lo hemos podido pagar y que eso es gracias a lo que ellos están haciendo dicen ah bueno que el gobierno es interino que es fantasma el gobierno de Narnia ese que nadie sabe nadie ve que no controla ni una patrulla de policía ni siquiera la alcaldía de Chacao de Baruta que ese gobierno y que anda dando ayuda humanitaria por toda Venezuela y entregándole a la gente comida pero entonces dicen cuando van dicen se le ha entregado a 6 mil personas hombre chicos aquí hay como 100 mil personas que están aquí en esta marcha y luego dice también entre otras cosas que la presión diplomática de Estados Unidos ha logrado que el mercado para vender oro de Venezuela se cierre y que en un país y en otro país no hayamos podido vender también se alegran se alegran de bloquear nuestros recursos se alegran de la gente que ha muerto porque no consigue un medicamento se alegran de la gente que no consigue un producto para su familia que son ellos entonces sino unos criminales por eso ahora nos toca fuera de la OEA nos toca fortalecer nuestra alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América nos toca fortalecer la unión suramericana nos toca fortalecer la CELAC y ya ustedes verán como les acabo de decir comenzarán en Washington a llorar cada victoria cada triunfo cada logro de los pueblos en América Latina y el Caribe a partir de este año ya hablaremos dentro de dos y tres años para que vean que la situación va a ser muy distinta compatriota es un orgullo y un privilegio poder representarle a ti poder representarte a ti poder representarte a ti camarada mujer a ti camarada estudiante a ti camarada miliciano a ti camarada trabajador y trabajadora donde vamos nosotros está el pueblo donde vamos nosotros está Nicolás Maduro donde vamos nosotros está Hugo Chávez donde vamos nosotros está Simón Bolívar que viva la patria que viva la independencia Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre